Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica. Sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien. Ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar. Por lo tanto, debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas. Y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del ícono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres, solo la selección de campos. De esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación. Y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio.